Me llamo Antonio Marín, me he hecho socio de eldiario.es Porque dicen las cosas como a mí me gusta escuchar las cosas que se quieren decir. Me llamo César. Me llamo Pablo y soy socio del diario. Me llamo Patricia y soy socio del diario.es porque confío. Creo que no tiene ningún grupo potente empresarial detrás que hace que sesguen sus mensajes. Me llamo Andrés Almada. Hola, soy Miquel Lecaroz, soy socio del diario.es porque desde que conocí el proyecto y las personas que iban a estar involucradas en su dirección sabía que íbamos a poder contar con un medio plural, un medio objetivo y un medio progresista. Hola, mi nombre es Carlos Migueles y soy socio del diario.es. Hola, me llamo Juan Ramírez, para los amigos vosotros, Juanito. Me llamo Isabel Elbal, soy socio del diario.es. Hola, me llamo Ángel y soy socio del diario.es. Sí, soy socio del diario.es porque creo que los profesionales del periodismo tienen un gran trabajo que hacer. Soy Blanca Escudero. Soy Marta Serrano y soy socio del diario.es porque me parece que su manera de hacer periodismo es muy necesaria en estos días. Para mí sus editoriales no están en venta, eso es lo que me parece que marca bastante la diferencia con otros. Que luchen, que no dejen de luchar, que hay mucho suicidio, en mi opinión, que es muy triste y muy grave. No creo que la profesión periodística esté en crisis, en los medios probablemente. Simplemente decir que para mí ser social diario.es no significa donar dinero cada mes, significa invertir en una prensa independiente en la que creo. Y significa contribuir a tener una democracia mejor y un país mejor. Así que, bueno, os animo a que os hagáis socios como yo. Ya son más de un millón de lectores y 3.000 socios los que nos ayudan a mantener un diario independiente que ejerce el periodismo a pesar de todo. Hazte socio, hazte socia del diario.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!